Hola, bienvenidos al curso de sistemas de alcantarillado. En la charla que vamos a presentar hoy, vamos a trabajar los pasos, la metodología para el diseño de un alcantarillado. Para nuestro caso, vamos a ver el diseño de un alcantarillado de aguas residuales. O sea, que vamos a ver los diferentes pasos que debemos realizar para hacer un diseño de un alcantarillado. Lo primero con lo que contamos es el plano urbano, o sea, es el plano donde podemos ver la ubicación de las viviendas, donde están ubicadas las viviendas de las diferentes manzanas. Para nuestro caso, tenemos una zona ocupada por viviendas y una zona industrial. Recordemos que las viviendas, las industrias, se conectan por el lado del frente de la casa. Entonces, aquí tenemos la red interna de alcantarillado de la vivienda, la red interna de alcantarillado de la industria, o la zona comercial o institucional, y esa red interna descarga sus aguas en una caja de inspección domiciliar. A su vez, de esta caja de inspección sale una tubería, que es la que conocemos como tubería domiciliaria de alcantarillado, y se conecta con la red principal de alcantarillado. Entonces, dependiendo de los frentes de las viviendas, es necesario trazar una serie de colectores. Entonces, aquí en la diapositiva podemos ver que todas estas viviendas tienen que descargar sus aguas a estos colectores. Entonces, en este plano podemos ver la ubicación de las viviendas, la ubicación de las redes de alcantarillado, y lo que es más importante, dónde van a descargar esas aguas residuales. Esta es la planta de tratamiento de aguas residuales. O también podemos descargar a un alcantarillado existente. En esta diapositiva también podemos observar la ubicación de las cámaras de inspección. Entonces, recordemos que las cámaras de inspección se proyectan al inicio de un alcantarillado, cuando hay cambios de dirección, cuando hay cambios de pendiente, cuando hay cambios de diámetro, o cambios de material. Pasamos de una tubería de PVC a una tubería de concreta o viceversa. Y cuando se encuentran dos o más colectores. Entonces, aquí podemos ver que esta es más o menos la forma como van trazados los colectores. Y otra cosa muy importante es que ya tenemos ubicadas las cámaras de inspección. Con este trazado de las tuberías y con la ubicación de las cámaras, se envía a la comisión de topografía para que haga un levantamiento. Es decir, entra a determinar las diferentes coordenadas de las cámaras de inspección. Y la cota, la cota de terreno de la cámara de inspección. Entonces, aquí podemos ver que ya tenemos las cotas de terreno y la distancia entre cámaras. También vamos a hacer una numeración de las cámaras. Aquí tenemos la cámara 1, la cámara 2, la cámara 3, la cámara 4. O sea, que es una... nos permite identificar cada cámara. Entonces, aquí podemos ver la conformación de los tramos. El tramo 1, 2, el tramo 2, 3. Otra cosa muy importante es saber el sentido que va a tener el agua en cada uno de los tramos. Entonces, por lo general, siempre tratamos de utilizar lo que es la gravedad. Entonces, tenemos de una cota mayor a una cota menor. Y, por ejemplo, el tramo 1, 2, es un terreno totalmente plano. Pero, como vamos a entregar el agua por acá, no se justifica, pues, como colocar el sentido de flujo de la cámara 2 a la cámara 1. Lo más normal es de la cámara 1 a la cámara 2. Entonces, ya con las cámaras de inspección levantadas, con las cotas de terreno de las cámaras, la longitud en las cámaras, tenemos, pues, la topografía. Y podemos adelantar lo que es la forma de las cañuelas. Es decir, cómo se encausa el agua, cómo se encausa el agua en el fondo de la cámara de inspección. Lo que nos permite identificar cómo se acumula el flujo en la red de alcantarillado. Entonces, vamos, me voy a devolver al plano anterior, a la diapositiva anterior, y esta es la cámara 1, esta es la cámara 2. Entonces, miremos que a la cámara 2 llega una tubería y salen dos. A la cámara 1 tengo dos salidas. A la cámara 3 tengo una llegada y tengo una salida. Entonces, miremos que las más complicadas de identificar son la cámara 4, la cámara 5 o la cámara 8. Entonces, a la cámara 4 tengo una llegada y tengo dos salidas. A la cámara 5 tengo dos llegadas y tengo dos salidas. A la cámara 6 tengo dos llegadas y tengo una salida. Entonces, observamos la posible forma de las cañuelas. Entonces, miremos que la cámara 1 son dos arranques, porque estoy en la cota 100 y vengo a la cota 100 y de la cota 100 a la cota 97. O sea, que la forma de la cañuela de la cámara 1 es de esta manera. En la cámara 2 tengo dos posibilidades. Hacer el arranque de la 2 a la 3 o hacer el arranque de la 2 a la 5. O sea, que esta es la forma como podía yo trazar la cañuela de la cámara 2. La cámara 3 solamente hay una forma. Llega una tubería y sale una tubería. La cámara 5, la cámara 5, ¿qué es esta? Tenemos dos llegadas y tenemos dos salidas. O sea, que en la cámara 5 tenemos estas dos posibilidades. Lo mismo sucede con la cámara 4, que esta es la cámara 4. Tengo una llegada y tengo dos salidas. O sea, que en la cámara 4 también tengo dos posibilidades. O sea, que esa es la forma como yo puedo entrar a plantear las diferentes cañuelas. Y hay unas cámaras que sí son muy... No hay sino una forma de hacerlas, que es la cámara 8, la cámara 9, la cámara 10 y la cámara 11. O sea, que les reitero que estas son las posibles maneras de cómo yo puedo orientar el flujo en el fondo de la cámara. Eso es lo que se conoce como la cañuela. Y me entra a identificar cómo es el trazado de la red de alcantarillado. Entonces, vamos acá, que la cámara 1 tiene arranque hacia la cámara 2 y arranque hacia la cámara 4. En la cámara 4, coloqué el arranque de la 4 a la 7. También lo pudimos haber hecho de la 4 a la 5. Entonces, yo coloqué los arranques siempre en esta dirección. ¿Sí? Y... O lo pudiéramos haber hecho en sentido contrario, haber colocado los arranques en este sentido. Ya con la dirección del flujo, la forma de las cañuelos, de las cañuelas, perdón, entro a trazar las áreas tributarias de cada tramo. Entonces, tenemos un cuadrado, miremos que esto es 50 y 50. O sea, que un cuadrado yo lo puedo dividir en 4 triángulos. Esto es un rectángulo. El tramo 2, 3, el 3, 6 y el 5, 6 es un rectángulo. Entonces, yo lo puedo colocar como dos triángulos y dos trapecios. Después de tener identificado la forma de cómo es el área propia de cada uno de los tramos, yo entro a calcular, a calcular el valor de esa área tributaria. Entonces, uno por lo general trata, pues, de que la forma del área se aproxime a una figura geométrica. Aquí tenemos triángulos, rectángulos, ¿sí? O aquí tenemos cuadrados. Entonces, el triángulo es un medio de la base por la altura y un trapecio es la base mayor más la base menor dividido por dos por la altura del trapecio y así sucesivamente. Entonces, para cada tramo, yo entro a calcular su valor del área propia, ¿sí? Entonces, miremos que el tramo 1, 2, el área propia es punto 0, 6, 25, del tramo 4, 5, es este valor, más este valor y así sucesivamente. Entonces, para cada uno de los tramos, entro a calcular su área propia. Y dependiendo cómo se acumula el agua, el agua en el alcantarillado, yo entro a calcular en el orden de cómo se acumula el agua los tramos. Entonces, después de tener esa información, yo entro a definir los parámetros de diseño de mi alcantarillado. Recordemos que los parámetros de diseño son función del nivel de complejidad. Entonces, para nuestro ejemplo, tenemos un nivel de complejidad medio alto, un clima cálido, una densidad de 400 habitantes por hectárea. De acuerdo al nivel de complejidad y el clima, yo entro a determinar la dotación, esta es la dotación neta máxima del sistema de acueducto, que para nuestro caso serían 135 litros habitante día. El factor de retorno es para encontrar cuánta agua que llega por el acueducto regresa al alcantarillado. Para nuestro caso, el factor de retorno también es función del nivel de complejidad. Entonces, tenemos un nivel de complejidad medio alto, o sea que el factor de retorno es 0,85. La contribución industrial es 0,8 litros hectáreas por segundo. La infiltración, 0,1 litros hectáreas por segundo. Recordemos que la infiltración es el agua que está en el subsuelo y que ingresa al sistema de alcantarillado. Y las conexiones cerradas, para nuestro caso es 0,2 litros hectáreas por segundo, es la cantidad de aguas lluvias que por equivocación se conectan al sistema de agua residual. También definimos el tipo de tubería, para nuestro caso es tubería PVC, y dependiendo del tipo de tubería definimos el coeficiente de mani. Entonces, el coeficiente de mani es igual a 0,01 para PVC. Ese es el coeficiente de mani para la tubería de PVC. Después de tener los parámetros de diseño y cómo se me acumula el agua, el agua en el alcantarillado, yo entro a determinar, pues, o entro a determinar el orden en el cual yo calculo los tramos. Entonces, miremos que tenemos el tramo 1,2, el 2,3 y el 3,6. Me devuelvo. 1,2, 2,3 y 3,6. Entonces, miremos que a la cámara 6, no solamente llega el tramo 3,6, sino también llega el tramo 5,6. Pero para poder calcular el tramo 5,6, es necesario calcular el tramo 1,4. Entonces, miremos acá, tenemos 1,2, 2,3, 3,6 y 1,4. Entonces, recordemos que este unito, este uno acá, me indica que estos tramos son arranques. O sea, que el tramo 1,4 es un arranque. Este es su área propia. Otras áreas es cero. Este es el área total. Pero el tramo 2,3, recordemos que el tramo 2,3 llega al tramo 1,2. Entonces, tengo el área propia. Otras áreas son los tramos que llegan a la cámara 2, que es este valor. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y de ahí al tramo 3,6 llega un área industrial. Un área industrial de 2,5 hectáreas. Y esta es la información topográfica. O sea, la longitud entre cámaras. O sea, entre la cámara 1 y la cámara 2, tengo una longitud de 50 metros. Esta es la cota terreno superior. O sea, la cota terreno de la cámara 1. Y esta es la cota terreno de la cámara 2. Y así sucesivamente. Entonces, miremos pues de que este es el orden de cómo se me mueve el agua, cómo se me acumula el agua en mi sistema de alcantarillado. Donde aquí tenemos las áreas propias, otras áreas y el área total. ¿Sí? Con esta información, recordemos que vamos a determinar los caudales de diseño. Y los caudales de diseño del alcantarillado es el caudal de agua residual doméstica, más el caudal de infiltración, más el caudal de conexiones cerradas, más el caudal industrial. Para determinar las cuotas bateas, la cuota batea, o sea, es la cuota del proyecto. Vamos a hacer el siguiente procedimiento. Aquí tenemos la, esta es la cuota del terreno, y esta es la cuota batea, esta es la cuota batea. ¿Sí? O sea, que la cuota batea es la interior inferior. O sea, que es la cuota interior inferior. Y la cuota clave es la cuota exterior superior. Entonces, la cuota batea es igual a la cuota terreno, menos la profundidad a la clave. Por sugerencia de las entidades que administran el alcantarillado, esta profundidad es más o menos 1 con 2 metros, para evitar que los vehículos deterioren la tubería, o sea, esas cargas vivas deterioren la tubería y que las viviendas se puedan conectar al alcantarillado. O sea, que esta profundidad es más o menos 1 con 2 metros. O sea, es la profundidad recomendada. Yo puedo colocar el alcantarillado más enterrado o más superficial, pero lo máximo superficial que lo podemos colocar es 0,8 metros a la clave, para garantizar que los vehículos no me dañen la tubería y que las viviendas se puedan conectar. Y ya la profundidad máxima es más o menos hasta unos 4 o 5 metros, con el fin de evitar posibles daños a las viviendas cercanas a la red principal porque quedan excavaciones muy profundas. O sea, que esta es la profundidad recomendada para el diseño de alcantarillados. Recordemos también que la red de tubería de acueducto debe ir más superficial que la tubería de alcantarillado. Entonces, el acueducto también se acostumbra a colocar a un metro a la clave. O sea, que esta es la profundidad recomendada para calcular la cota batea en las diferentes cámaras de inspección. Entonces, aquí podemos ver los planos que conforman nuestro proyecto. Es un plano de planta general y un plano de perfil. En ese plano de planta general yo voy a ver a mostrar las cámaras. La cámara, esta es la identificación de la cámara, esta es la cota terreno, esta es la cota batea, cota terreno, cota batea, número de la cámara, la longitud, la longitud, recordemos que este es un dato topográfico, esta es la pendiente que debe tener la tubería y este es el diámetro del diseño. O sea, que esta información ya es producto de nuestro trabajo, nuestro diseño hidráulico. Y el plano de perfil que debe contener, debe contener la cámara, la cámara, debe tener el perfil del terreno y este es el perfil de la tubería. aquí tengo una cota batea superior, una cota batea inferior o una cota batea de llegada, tengo la longitud, tengo la pendiente, tengo el diámetro, pero adicionalmente le debo reportar el valor del caudal. Y esta es la cota batea de salida. Recordemos que en las cámaras de inspección se producen unas pérdidas de energía, por lo que la cota batea de salida debe ser menor que la cota batea de llegada. Entonces recordemos que esa metodología para calcular ese HSUI o esa escala en el eje depende del tipo de flujo o si tenemos diámetros muy pequeñitos podemos utilizar las reglas prácticas. O sea que estos son los planos ya producto de nuestro diseño. Entonces aquí podemos ver ya lo que es en sí lo que es el plano de planta general. ¿Sí? Las cámaras las diferentes cámaras la cota de terreno la cota batea la longitud ¿Sí? La pendiente y el diámetro. Si eso nos queda muy apeñuscado en el plano podemos sacar más o menos una información general que sería más o menos de este tipo. Este es el tramo 1-2 este es el área recordemos que este es el área propia este es el primer plano que conforma el proyecto este es el caudal de diseño este es la longitud entre los tramos esta es la cota terreno estas son las cotas bateas esta es la pendiente y este es el diámetro. O sea que este es más o menos los resultados en sí ya de nuestro trabajo. aquí podemos ver el plano de perfiles el tramo 1-2 el tramo 2-3 el tramo 3-6 y observemos como aumentando el caudal ¿Sí? Estas son las convenciones del perfil y estas son las convenciones de la vista en planta este es el número de la cámara la cota terreno la cota batea ¿Sí? Etcétera etcétera Entonces después de tener pues ya el trazado mi alcantarillado a renglón seguido yo entro a definir los parámetros de diseño ¿Sí? Esos parámetros de diseño recordemos que depende del nivel de complejidad entonces para nuestro caso vamos a asumir que tenemos un nivel de complejidad medio alto recordemos que ese nivel de complejidad es función del tamaño de la población entonces tengo un nivel de complejidad medio alto tengo un clima cálido o sea que es una población que está ubicada a menos de mil metros sobre el nivel del mar entonces con ese nivel de complejidad medio alto y clima cálido la dotación o sea el consumo de agua de una persona son 135 litros habitante día también ese nivel de complejidad me entra a determinar lo que es el factor de retorno pues recordemos que ese factor de retorno es un factor que me indica cuánta cantidad de agua que se consume en el acueducto regresa al alcantarillado también ese nivel de complejidad me entra a determinar lo que es la contribución industrial recordemos que tenemos una industria un área industrial es necesario entrar a definir cuánto es el valor de esa contribución industrial otra contribución es la infiltración recordemos que la infiltración son aguas subterráneas que ingresan al sistema de alcantarillado para nuestro caso la infiltración es 0,1 litros hectárea por segundo otro factor importante son las conexiones cerradas que para nuestro caso es 0,2 litros hectárea por segundo recordemos que las conexiones cerradas son aguas lluvias que por equivocación se conectan al alcantarillado de agua reciba otro punto importante es definir la densidad de saturación o sea cuánta es la densidad máxima cuántos son los habitantes máximos que se pueden ubicar en mi zona en mi urbanización o en mi municipio en habitantes por hectárea para nuestro caso vamos a asumir una densidad de 400 habitantes por hectárea y vamos a definir el tipo de tubería entonces vamos a trabajar con una tubería de PVC cuyo coeficiente de manis es 0,01 sí 0,01 entonces recordemos los los las diferentes componentes del sistema de alcantarillado entonces recordemos que lo primero que tenemos es la identificación del tramo esto es una este numerito uno acá me indica que tramos son arranques entonces recordemos que el tramo 1,2 que el tramo 1,4 que el tramo 2,5 el tramo 4,7 y el 5,8 son arranques o sea que por eso lo identificamos con este numerito uno arreglón seguido yo coloco el valor del área tributaria de cada tramo el área propia de cada tramo y miremos una cuestión que los alcantarillados el orden el orden en el cual yo calculo los tramos el tramo 1,2 es de acuerdo a como se mueve el agua entonces recordemos que el tramo el primer tramo es el tramo 1,2 el 1,2 sigue el 2,3 y después sigue el tramo 3,6 pero para poder calcular el 6,7 el tramo 6,9 perdón es necesario calcular el 5,6 pero para calcular el 5,6 es necesario calcular el tramo 1,4 o sea que el orden como yo tengo los tramos es de acuerdo como se mueve el agua en el alcantarillado entonces aquí tengo el área propia otras áreas son que áreas aguas arriba del tramo desembocan al tramo entonces los arranques el área propia es cero o sea que el área total es la sumatoria de la propia más otras áreas este tramo no tiene área industrial y la población total es que el área servida por por la densidad o sea que es punto 0,625 por 400 ese me da el valor a mi de la población ¿si? arreglón seguido calcula el caudal residual medio recordemos que es igual a la población que es igual a la población por la dotación por el factor de retorno dividido por 86,400 este factor de capacidad lo entramos a determinar en función del tamaño de la población entonces recordemos que es igual a 1 más 14 sobre 4 más raíz de P este caudal residual máximo es igual a que al residuo al medio por el factor de capacidad el caudal industrial es cero este tramo no tiene industrias recordemos que el industrial llega al tramo 36 el caudal comercial es cero el caudal institucional es cero el caudal por conexiones cerradas es igual a que a la contribución por conexiones cerradas por el área servida o sea que es esta columna por este valor es lo mismo la infiltración el área servida o el área total por la contribución por infiltración y el caudal de agua residual el máximo es la sumatoria del caudal de infiltración más el caudal por conexiones cerradas más el caudal institucional más el caudal comercial más el caudal industrial más el caudal máximo de las aguas residuales domésticas ese es el caudal máximo de agua residual pero el caudal de diseño es 1.5 recordemos que el caudal mínimo de diseño es 1.5 la longitud y las cotas de terreno es una información topográfica que la que recordemos que la habíamos calculado con el levantamiento topográfico entonces la longitud entre el tramo 1.2 es 50 metros la cota terreno es 100 cota terreno superior y la cota terreno inferior es 100 metros la cota batea como la calculamos la cota batea esta cota batea superior es igual a la cota terreno superior menos 1.2 menos el diámetro entonces este valor del diámetro yo lo asumo como el diámetro mínimo recordemos que en alcantarillados convencionales el diámetro mínimo si es tubería PVC son 182 milímetros entonces recordemos que este es el diámetro interno de la tubería entonces la cota batea es la cota terreno menos 1.2 menos este diámetro lo mismo sucede para la cota batea inferior pero si yo lo coloco a la misma profundidad me va a dar una pendiente cero por eso en la cota batea inferior yo me estoy enterrando una profundidad mayor si aquí me enterré 1.39 aquí me enterré 1.69 o sea que para poder tener un desnivel porque el terreno es totalmente plano entonces la pendiente es que que es la pendiente cota batea superior menos cota batea inferior dividido por la longitud y lo multiplico por 100 para expresarlo en porcentaje arreglón seguido calculamos la velocidad de tubo lleno que lo calculamos con la ecuación de Manning recordemos que es 1 sobre n n es el coeficiente de pal pvc por d cuartos a la 2 tercios por la pendiente a la 1 medio esa es la la ecuación de Manning que me permite calcular la velocidad de tubo lleno el caudal a tubo lleno es igual a la velocidad de tubo lleno por el área y el área es pi de 2 sobre 4 como tengo el diámetro y tengo la velocidad puedo calcular el caudal a tubo lleno ya con el caudal de diseño y el caudal a tubo lleno yo puedo encontrar la relación Q sobre Q con esa relación Q sobre Q yo puedo encontrar la relación de velocidades la relación de alturas de lámina de agua lo que es la relación radio hidráulico sobre diámetro y lo que es la relación L sobre D entonces recordemos que el Q sobre Q conocido yo puedo utilizar las ecuaciones empíricas puedo utilizar la gráfica o puedo utilizar los valores de la tabla o sea que hay tres metodologías para calcular estas relaciones B sobre B H sobre D radio hidráulico sobre D y L sobre D entonces ya con este Q sobre Q calculo B sobre D conocido B sobre D la velocidad de tubo lleno yo puedo calcular la velocidad de agua residual conocido 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 el Q sobre Q también puedo calcular H sobre D conocido H sobre D puedo entrar a calcular la lámina de agua como tengo el D sobre D yo puedo calcular el ángulo phi y así puedo calcular la relación de radios sobre diámetro y la relación de profundidad hidráulica sobre diámetro recordemos que este radio hidráulico yo lo entro a determinar para poder calcular el valor de la fuerza atractiva y en la profundidad hidráulica yo lo entro a determinar para calcular el tipo de flujo si es flujo supercrítico o es flujo subcrítico o sea que esto son pues la metodología para calcular los diferentes los diferentes valores en el tramo como sé que el diámetro el diámetro asumido y la pendiente asumida me sirven porque la velocidad me debe dar mayor o igual a 0.45 por eso aquí tengo el chequeo y que el porcentaje de ocupación de la tubería debe ser menor de 0.7 entonces estos dos chequeos me indican que la velocidad me está cumpliendo y que la relación o el porcentaje de ocupación de la tubería es menor o igual a 0.7 en caso de que no me cumpla la velocidad yo entro a verificar que el esfuerzo cortante o la fuerza atractiva sea mayor o igual a 1.2 entonces aquí me está dando que el chequeo en todos los puntos estoy verificando que el esfuerzo cortante o la fuerza atractiva es mayor o igual a 1.2 entonces recuerden que lo que es la velocidad mínima y el esfuerzo cortante yo lo entro a controlar para evitar la sedimentación y el porcentaje de ocupación yo lo entro a controlar para garantizar que la tubería me está trabajando a tubo parcialmente lleno entonces volvamos a ver más o menos lo que es la filosofía pues de de esta hoja de cálculo recordemos que los alcantarillados se calculan tramo por tramo tramo 1.2 tramo 2.3 tramo 3.6 o sea que aquí tenemos los tramos que conforman mi red de alcantarillado y el orden como el orden de los cálculos lo entro a determinar de acuerdo a como se acumula el agua en mi alcantarillado entonces después de tener el tramo que vamos a diseñar es necesario pues conocer el área propia y el área servida cuando tengo el área servida la hoja de cálculo automáticamente me calcula el caudal de diseño ¿si? porque el caudal de diseño recordemos que es función del área del área total entonces recordemos que el caudal de diseño es igual a la sumatoria de las diferentes contribuciones la infiltración las conexiones cerradas el caudal institucional el caudal comercial el caudal industrial y el residual doméstico máximo ese es el caudal de diseño a renglón seguido yo tengo mis datos topográficos y con estos datos topográficos yo entro a determinar las cotas bateas que me permiten a mi determinar la pendiente asumo el diámetro o sea con esta pendiente y este diámetro yo entro a calcular las condiciones de tubo lleno velocidad de caudal a tubo lleno y conocido las condiciones de caudal a tubo lleno y el caudal de diseño yo entro a calcular Q sobre Q con este Q sobre Q yo entro a determinar los diferentes elementos hidráulicos como es velocidad como es altura de lámina de agua como es el radio hidráulico y como es la profundidad hidráulica entonces como como sé yo que los valores asumidos de diámetro y pendientes son buenos si la velocidad real es mayor de 0.45 y que el porcentaje de ocupación es menor de 0.7 si si la velocidad no me cumple pero el esfuerzo cortante me cumple quiere decir que el tramo quedó bien o sea en el tramo no va a haber ni sedimentación y la tubería va a trabajar a tubo parcialmente lleno después de tener de tener diseñado el tramo yo entro a calcular lo que es la caída cuál es la pérdida de energía en ese tramo entonces recordemos que recordemos por la teoría del capítulo que dependiendo del tipo de flujo hay una metodología para calcular ese HSUI sin embargo para diámetros pequeños se pueden utilizar utilizar unos valores valores prácticos entonces por cada llegada a la cámara yo dejo una caída de 3 centímetros entonces por ejemplo a la cámara 2 solamente llega una tubería entonces la caída o sea la diferencia de cotas entre la cota batea de llegada y la cota batea de salida son 3 centímetros entonces así yo voy amarrando las cotas bateas de los diferentes tramos entonces miremos que la cota batea del tramo 1-2 en la cota batea inferior es 98-32 la caída son 3 centímetros por lo tanto la cota batea superior del tramo 2-3 es 98-32 menos 3 centímetros me da 98-29 esta es la cota batea superior para el tramo para el tramo 2-3 y esta cota batea inferior la calculo común y corriente o sea que es la cota terreno menos 1,2 menos el diámetro entonces así voy entrando a calcular las diferentes cotas bateas para los para los diferentes tramos entonces después de terminar de terminar estos cálculos ¿si? de hacer todos los cálculos para todos los tramos yo entro a mostrar los planos que conforman el proyecto entonces recordemos que ya hablamos del plano de áreas tributarias y a continuación les voy a mostrar el plano de planta general de la alcantarilla entonces recordemos que para calcular todas estas pendientes y todos estos diámetros debemos determinar primero el caudal de diseño después de tener el caudal de diseño calculado para cada uno de los tramos es necesario asumir un diámetro entonces recordemos que el diámetro mínimo de los alcantarillados es 182 milímetros si es PVC o 200 milímetros si es concreto con este diámetro y con las cotas bateas yo entro a calcular la pendiente y con esta información yo entro a determinar las condiciones de tubo lleno y así como lo podemos ver en la hoja de cálculo